Hola, no sé si algunos conoceréis el juego que se está mostrando ahora mismo, el Rampage. Es un juego que básicamente consiste en coger un bicho gigante y empezarte a cargar edificios, comerte personas, su comida, de todo. Y bueno, gana el que en dos jugadores, gana el que más puntos hace y de un jugador a conseguir puntos e ir avanzando. No es que tenga mucha historia, pero se entiende todo. Pues bueno, de primera ya os digo que si no os gusta el tipo de vídeo, podéis pararlo. A mí me importa bien poco. Así que mejor, si no os gusta, no lo veáis. Y dejad de comentarios que si no os ha gustado o lo que sea. Bueno, ya vamos. Como vemos ya desde buen principio, aunque no nos hayamos presentado... O sea, digo el mono. Ya nos están disparando. O sea, la gente ve un mono por la calle y dice... Hostia, mira un mono, ¿qué hacemos? ¿Lo acariciamos? ¿Le damos cacahuetes? No, vamos a matarlo. Porque es divertido. Pero cuando estás aburrido en casa y te llama un amigo y dice... Oye tío, ¿qué hacemos? ¿Vamos a jugar a fútbol? No, vamos a palear un mono. La mano es más del mundo. Pero bueno, en este caso se salva... Porque el mono gigante se está cargando sus casas. Pone cara asustado, pero... Tiene el suelo justo debajo. Comida. En fin. Bueno, el primer nivel, como se ve... Es fácil. Porque aunque te estén disparando... Mucho daño no te hacen. No te tiran de momento. Y no cuesta demasiado romper. Vale, esto tiene gracia... Porque saca el puño... Para no ahogarse. Lo que sea es un mono que saque la boca o el culo. Pero nada. Parecer el enemigo principal es el... El lagarto que no me quise coger al principio. Porque mola más cargarte de edificio si eres un mono. Pero bueno. Aquí vemos ya hay más gente disparando. Pero da igual. Tampoco hacen mucho daño. Vale, creo que la calavera esa no debía... A mí me la ha comido. Saltando. No ha saltado. Pero bueno. Básicamente se entiende que el juego... Como ya he dicho. Consiste simplemente en cargártelo todo. O sea. También llevas un mono gigante. ¿Qué más quieres que te manden a hacer? Todo el mundo si fuese un mono gigante se cargaría el primer edificio que viera. Y quien diga que no miente. O eso nunca se ha probado a ser un mono gigante que se carga las cosas. ¿Quién no lo ha probado? Bueno va. Un edificio menos. Y este se lo quieren... Vale, ya se lo han cargado. Me da menos puntos pero da igual. Baja aquí, hostia. Me da la cara el cabreo que pone el pobre. Sacramento. No voy a traducir lo que pone... Abajo. Porque posiblemente traduzca mal. Y más de uno se reirá. Total, para que se ría alguien. A ver que se cae. Vale. Sigue siendo demasiado... Bueno, demasiado... Sigue siendo fácil. La verdad dan bastante tiempo para acostumbrarte al juego. Porque la dificultad debería haber subido un poco más. Otro edificio menos. Al siguiente nivel. Fresno. Mira el tío este pidiendo ayuda. ¿Por qué no te pillamos? ¿Por qué no te pillamos, taxi? ¿Me matan? Vale. Y ahora resulta... Mira, sí. Me puedo recuperar. Resulta que el mono era un hombre... Que vuelve a su forma cuando lo matan. No... No es que tenga mucha lógica. Aunque tampoco la tenga... Un mono gigante cargándose la ciudad. Pero bueno. Otro edificio más. Me sigue pareciendo fácil. Aunque me hayan matado. Vamos. Como estoy jugando a estas alturas... Deberían haberme matado unas cuantas veces más. Adiós, helicóptero. Pero bueno. De momento... Es divertido el juego. Te vas cargando las cosas y ya está. Tampoco... Hay que ser un lumbreras para entenderlo. Y bueno. La dificultad no... No es que exija tampoco... Vale. Se cae. Nada. No hay que ser tampoco muy habilidoso para... Poder jugar bien. Total. Te matan y gastas puntos. Aunque bueno. También podrían haberle puesto que pierdas algo al morir. Porque solo te baja un poco de puntuación y ya está. Siguiente nivel. A ver. ¿Qué sale? Vale. Este... O tiene un fallo... O es feo de cojones. Yo votaría porque es un fallo. Más que nada un fallo porque estoy jugando... Al juego del navegador. O sea. Tampoco se le puede pedir milagros. Pero bueno. Tírate, hombre. Espera que está sufriendo el pobre. Ya no sufre más. Hombre, no voy a dejar que corra alguien desamparado por la calle. Pudiéndolo guardar en el estómago. Otro menos. Bueno. Como se puede ver. Hay más soldados. Más helicópteros. Y en definitiva. En definitiva. Más gente tocando las narices. Como vemos. Ya estamos en un nivel... Más difícil. Donde los helicópteros tiran misiles ya... Para caerse por las patas abajo. Por así decirlo. O para quien no entienda. Que de una hostia... Te dejan tieso. Y bueno. Como se puede ver. Te hacen más daño. Los ataques son más... Más continuados. Más gente... Tirándote salchichas. Y más edificios. Claro. A ver si llego. Vale. Hay que sacar el mono. La verdad el sonido... Deja mucho que desear. Vale. Me han matado. Esto es lo que me hace gracia. Se queda el tío desnudo. Hay que me ven las partes. Pero bueno. Como puedes revivir. Tampoco... Vale. Los tanques ya me tocan... Las narices. Puto tanque. Joder. Bueno. Ya está el nivel. Pues bueno. De momento esto es todo. Espero que se haya gustado el juego. A mí me parece bastante divertido. Obviamente. En gráficos... Pues que se le puede pedir. Es un juego de la NES. El sonido sí que... Podría ser bastante mejor. Hombre. Dentro de lo que cabe. Por lo menos. Que no cambie tanto de ese... Volumen bajo a... A un ruido que te deja sordo. Pero bueno. Pero bueno. El juego está bien divertido. Quizá la dificultad. Aunque vaya subiendo por los niveles. Sigue quedando que si te matan solo pierdes unos cuantos puntos. Pero ya está. Puedes volver a... A llenarte la vida y ya está. Podrían por lo menos reiniciar el nivel. Pero bueno. En general está bien. Y ahora podréis ver la... Puntuación. Que no la voy a... A decir. Porque todavía no me la he pensado. Y porque no me salen las narices. Así que bueno. Esto es todo. Y ahora podréis ver la...